que la paz de Jesucristo esté con todos nosotros cuánto estamos contentos cuánto estamos gozosos cuánto estamos alegres entonces denle un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios cuánto tenemos hambre entonces tomen su Biblia y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable en esta noche vengámonos al libro de Hebreo capítulo 10 Hebreo capítulo 10 cuando todos tengan me dicen amén y se pone de pie por el momento Hebreo está en los últimos libros cerca Apocalipsis para que no se vaya a perder ya encontró muy bien entonces vamos a la lectura al versículo 26 y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo un solo Dios amén los que están sentados pónganse de pie por un momento y luego nos volvemos a sentar porque vamos a leer la santa palabra del Señor amén solo por un momento pónganse de pie y dice así el 26 porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados Padre, muchas gracias por esta palabra Espíritu Santo usted tiene el control y el dominio en esta noche habla mi vida y háblenos a todos los que estamos presentes y a todos los que nos están viendo a través de este video que esta palabra sea exhortándonos edificándonos pero también consolándonos Espíritu Santo pase un carbón encendido en mis labios para que las palabras no sean de hombre sino a través de su Espíritu y te honramos en esta noche Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Quién vive hermanos? Hijo y a su nombre y a su nombre pueden sentarse Gloria a Dios el tema de esta noche vamos a ponerle así ¿no es cierto? valoremos la sangre de Cristo ¿cómo es el tema de hoy? valoremos la sangre de Cristo ¿cuántas personas sabemos que la sangre de Cristo tiene? ¿qué tiene? poder entonces si en la sangre de Cristo hay poder nosotros tenemos que valorar esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario si nosotros valoramos la sangre que fue derramada de Cristo no vamos a pecar voluntariamente como lo dice el pasaje porque lo está diciendo porque lo está diciendo al que pecare voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por su pecado sino una horrenda expectación de juicio que le ha de venir a esa persona entonces cuando nosotros valoramos la sangre de Cristo el enemigo no nos puede ni tocar nos puede herir con una enfermedad con una escasez pero no nos puede destruir mientras nosotros valoremos esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario una de las cosas más preciosas que usted puede ver cuando cada gota caía de la cruz a la tierra la tierra temblaba porque pedía justicia cada gota que él derramaba hacia la tierra la tierra temblaba que aún los cimientos del templo fueron cortados ¿por qué mi hermano? porque la sangre de Cristo era la sangre inocente que estaba muriendo en una cruz por culpa no de él sino por culpa de nosotros que desobedecimos la palabra y Cristo al ver nuestra desobediencia ¿sabe lo que hizo Cristo? al ver nuestra desobediencia vino y pagó un precio tan grande imagínese un precio tan grande morir de una manera tan cruel y tenemos que entender nosotros hermano que tenemos que valorar esa sangre como de lugar porque si no valoramos la sangre de Cristo nosotros no podemos tener para nada salvación la salvación vale más que el oro y que la plata que los diamantes pero nosotros vamos a valorar esa sangre de Cristo cuando nosotros verdaderamente hayamos nacido de nuevo cuando una persona nace de nuevo valora lo que Cristo hizo en la cruz cuando una persona ha nacido de nuevo tiene entendimiento tiene conocimiento cuánto valor tiene la sangre de Cristo pero el que no ha nacido de nuevo se vuelve atrás y hace cosas que verdaderamente después dice ¿qué hice? Dios mío ¿cuántas personas están diciendo ¿qué hice? ¿qué hice? yo conocí un amigo en la bahía que él me dice que en la noche a la mañana él en la penitenciaría se hizo uno de los pastores con renombre ¿y qué pasó luego? de 25 años le rebajaron 20 años solo 5 tenía que pagar pero como este hombre se sometió a Dios valorando la sangre de Cristo él salió de la cárcel solo cumpliendo 5 años de 25 años pero cuando salió de la cárcel me cuenta mi amigo de la bahía que este varón dejó hasta la Biblia regalándole a un sacer en vez de llegar a su casa y buscar la palabra de Dios buscó sus amigos que antes estaba en lo mal 3 de la mañana duró y vinieron 2 sicarios y le dieron 5 balazos en la cabeza y murió ¿y por qué muere de esta manera? porque no valoró lo que Cristo hizo con él cuando nosotros no valoramos la sangre que él derramó en la cruz vamos vamos a ser eliminados por el enemigo ¿cuántas personas no valoramos la sangre de Cristo? cuando usted está en peligro solamente diga la sangre de Cristo tiene la sangre de Cristo tiene y el enemigo va a huir iglesia solo con nombrar la sangre de Cristo aún los demonios tiemblan y en el nombre de Jesús se rompen los yugos en el nombre de Jesús se rompen las cadenas todo por eso nosotros tenemos que valorar a Cristo todos los que seguimos a Cristo tenemos que primeramente llevarnos una mente que Cristo no murió en la cruz en vano ¿sabe por qué murió en la cruz? porque Él no valoró con su propia vida por eso dice la escritura que el verdadero pastor tiene que estar dispuesto a morir por sus y Jesús es el verdadero pastor Él es un verdadero pastor porque tú dispuesto a morir por sus ovejas que somos nosotros y así todo líder tiene que estar dispuesto a pagar un precio tan alto usted ven como testigo aquí que si yo me hubiese encerrado en las cuatro paredes también la iglesia tuviera todas las ovejas tuvieran esparcidas heridas diciendo ¿qué le pasó al pastor Nazarene? ¿qué le pasó? y aún estuviera escondido temblando de miedo pero nosotros tenemos que saber que nosotros no somos para retroceder sino ¿para qué iglesia? ¿para qué estamos nosotros dispuestos? para perseverar para avanzar sin temor a nada como lo hizo Cristo en la cruz él no tuvo temor a la muerte porque el padre estaba en él y él en el padre y así tenemos que ver nosotros que Cristo está en nosotros para que valoremos esa sangre cualquier cualquier persona que pisotea la sangre de Cristo ya no queda más sacrificio por él sino que le viene una horrenda expectación de juicio y dice en el versículo 31 Hebreo 10 31 horrenda cosa es caer en mano del Dios casi que valoremos la sangre de Cristo hermano porque la sangre de Cristo tiene un poder sobrenatural y no podemos en la noche y la mañana nosotros pisotearla porque vemos personas que decimos bueno como nadie me está viendo yo si lo voy a hacer mire los dos varones que estaban anoche aquí yo no conocía no los conocía ni sabía los problemas que yo tenía pero el Espíritu Santo comenzó a hablar de aquí está Vicente está mi hermano Daniel yo sin saber el Espíritu Santo hablaba a través de mí y yo le decía a ellos cuando uno no valora a su esposa la contrista la pierde y así cuando no valoramos la sangre de Cristo él se contrista y lo perdemos y él comenzó a llorar y por qué lloraba este varón porque él había fallado a su esposa y hoy no la puede rescatar por qué porque no la valoró la humilló y así también nos puede pasar a nosotros si no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz usted solamente míre a Cristo en la cruz crucificado su rostro treinta y nueve azote una vez en mi cuarto yo estaba viendo aquella película y cuando yo lo vi yo veía yo veía hermano que lo amarraban así de un tronto y había un verdugo que le daba así tan fuerte y su cuerpo era molido y él nunca miró a decirle por qué me castigas lo soportó treinta y nueve azote su cuerpo quedó molido pero todo lo hizo por amor a usted y a mí para que nosotros hoy valoremos esa sangre hermano tenemos que valorar lo que él hizo hermano pero habemos personas que tomamos las cosas de Dios como que no tiene sentido cuando yo me subo a un colectivo a la metrovía lo primero que yo les digo a las personas no se hagan cristianos de la noche a la mañana ese es mi mensaje no se hagan cristianos por emoción porque esto no debe hacerse cristiano yo ya voy a ser cristiano usted para seguir a Cristo primero tiene que estudiar conocer quien es Dios si usted no sabe quien es Dios no se meta a seguirlo a él porque seguir a Cristo cuesta y que cuesta valorarlo amarlo con el corazón con la mente entregarse totalmente a él que él diga wow esta mujer esta joven la veo entregada a mí de corazón y él también te va a valorar te va a dar todo lo que tú necesitas pero si tú lo valoras a él pero a veces nosotros venimos a los pies de Cristo venimos ya a la iglesia solo por compromiso pero no porque sentimos ese amor esa pasión por él cada vez que yo lo veo en la cruz hermanos yo comienzo a llorar a sola y digo yo señor tanto tú me amaste a mí tanto fue tu amor por nosotros que pagaste un precio tan alto que por último él dijo padre no les tomes en cuenta tu pecado perdónalos padre porque no saben lo que hacen padre porque me has abandonado y el hombre cuando él dijo déme agua ah quieres agua dale miel dale vinagre tengo hambre ah tienes hambre entonces dale de comer miel y el vinagre se lo pusieron en la boca estando con sed y el no abrió su boca para condenarnos ni siquiera abrió su boca para condenarnos cuando el tuvo hambre y le dimos y él cuando tuvo sed le dimos vinagre y ese es el amor más grande que yo veo de un padre hacia un hijo y dice la biblia si ustedes siendo malos si tu hijo te pide un pan no eres capaz de darle una piedra si tu hijo te pide un pescado no eres capaz de ponerle una serpiente y si tu hijo te pide un huevo no eres capaz de ponerle un escorpión en la boca si ustedes siendo malos le dan buenas dávidas a vuestro hijo cuanto más yo que los amo con todo mi corazón con mi vida yo los amo con mi vida pero nosotros hoy no queremos poner la vida por otro si se perdió que se pierden si un hermano falla lo primero que pensamos ese se va al infierno y el hombre falló y que hizo Cristo que hizo Dios se hizo humano se puso en otro lugar que se hizo Dios humano y por eso y por eso nosotros tenemos que ser humanitarios unos con otros misericordiosos compasivos amables sencillos humildes pero a veces nosotros hermanos estamos lejos de ese amor de ese amor tan grande cuando el amor de Dios se perfecciona en usted y en mi es cuando usted recién va a amar a su esposa va a amar a su enemigo va a amar aún a los que te odian los vas a amar pero cuando el amor de Dios se perfecciona en ti si el amor de Dios no te ha perfeccionado en ti tú no vas a valorar nada yo le he demostrado como pastora a ustedes aquí cuánto los amo porque aún no voy a mi casa aún no he ido a mi casa porque yo sé que mi familia ya no es mi casa mi familia son ustedes ustedes son mi familia ustedes son mis hermanos no me miren a mí como un pastor no me miren como un pastor mírenme como su hermano yo soy su hermano y un hermano tiene que amar a su hermano que no seamos como Caín y Caín mató a su hermano porque era del maligno y si usted odia a su hermano usted es del maligno no de Cristo si usted le hace mal a su prójimo teniendo conocimiento usted no está bien está mal usted puede hacerlo mal siempre y cuando no tengas conocimiento Dios Dios perdona al que no tiene conocimiento pero al que llega a tener conocimiento y le hace mal a otro teniendo el conocimiento creo que esa persona ya no queda más sacrificio por su pecado sino una horrenda expectación de juicio y de devor cuando usted peca teniendo conocimiento voluntariamente ya no queda más sacrificio por eso yo quiero que usted vaya con la palabra mire lo que dice la escritura mire mire lo que dice la escritura la escritura dice así hebreo 6 4 y dice así el 4 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio hermano si usted es una nueva criatura ya no volvamos a crucificarlo a Cristo cada vez que nosotros pisamos la sangre de Cristo volvemos a crucificarlo si usted ya está reconciliado con Cristo ya nunca más piense volverse atrás porque si usted vuelve al pecado lo está crucificando a Cristo y lo pone a vituperio y es duro ver a tu padre condenado y yo tengo algo que decirle lo que hizo un padre con un hijo es lo que Cristo hizo en la cruz mire esta linda historia tan preciosa había un rey en una ciudad y él decía como paro la delincuencia como paro la delincuencia y se le vino un pensamiento a este rey y dijo ya tengo la idea como paro la delincuencia y le dijeron los consejeros como mi rey a todo el que roba le voy a cortar la mano para que ya no vuelva a agarrarlo ajeno mi rey esa es la ley que voy a poner así que puso esa ley y todo el que tomaba la policía como ladrón lo llevaban ante el rey y el rey traía el verdugo y lo ponía ahí cortale la mano ladrón cortale la mano otro ladrón cortale la mano y la ciudad comenzó a llenarse de puro mocho oiga y por último saben lo que pasó los ladrones se metían la mano al bolsillo para que no le vean la mano mocha porque todos los que eran cortados la mano mocha ayer eran ladrón y por último ya la gente comenzó a tener temor porque ya no quería tener las manos cortadas un mes y no te veían un ladrón dos meses y no había otro ladrón y a los tres meses dijo el rey hemos triunfado vamos a celebrar vamos a celebrar y hizo todo su gabinete una copa y dijo brindemos y a los hijos brindemos mi rey que pasó apareció otro ladrón bajen la copa ojalá sea el último muestre tráiganlo y lo llevaron delante del rey y cuando el rey lo ve mi hijo mi hijo fue encontrado como ladrón si mi rey y el hijo avergonzado delante del padre y el padre le decía al hijo pero que hiciste hijo mío porque no me pediste a mi yo soy tu padre lo tenía todo porque hiciste esto y el niño ahí cuando dijo el verdugo mi rey no hable mucho sino que cortémosle la mano como dijo el rey el verdugo no hable mucho sino que cortémosle la mano la ley es para todo mi rey cortéle la mano ya y el rey se levanta y dice no mi hijo no puede ser cortado la mano mi rey usted da una orden él está con la mano con la evidencia cortémosle la mano no a mi hijo no le van a cortar la mano y entonces mi rey usted no va a cumplir su palabra si se va a cumplir cortenme las mías mi rey cortenme las mías prefiero que yo cargue la vergüenza antes que mi hijo tanto amo a mi hijo yo que prefiero que me corten las manos a mi y no a mi hijo y él lo hizo con el propósito que su hijo nunca más vuelva a robar porque un hijo viendo que su padre se puso en su lugar que le corten las manos para no ser 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 era para que valore toda una vida y haga conciencia y diga yo jamás pensé que mi padre me amaba tanto que puso sus manos puso todo para que me corten a mi ¿podrá ese hijo volver a robar? ¿ese hijo podrá volver a robar? después lo que el padre hizo y hoy te dice el Señor ¿cómo puede volver a pecar después de lo que yo hice en la cruz? fue tan grande mi sacrificio tan grande mi amor que yo siento por ti y tú vuelves a pisotearme me pones en sacrificio otra vez que me vuelvan a cortar valoremos esa sangre hermano valora la sangre de Cristo yo siento la presencia porque el me está diciendo hijo mío tienes que valorar mi sangre que yo derramé en la cruz del Calvario hijo mío no me pongas en mi tuperio otra vez no me pongas en la cruz no me por favor no me sacrifices ponme más tanto te amé porque de tal manera amo Dios al mundo que Dios su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna y nosotros más valoramos otras cosas que la sangre de Cristo yo se los pido como siervo como hermano valorimos valorimos lo que Cristo hizo en la cruz porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es para que usted lo tenga como el tesoro más grande en su vida no puedes amar otra cosa que la sangre de Cristo todo lo que estamos aquí estamos sin mascarilla hasta el día de hoy y sabe por qué estamos sin mascarilla porque nosotros somos hijos legítimos de él somos hijos legítimos de él amén y él no avergüenza a sus hijos él anda buscando creyentes que anda buscando él creyente alguien que le crea de verdad cuando tú le crees a Cristo él no te avergüenza pero si tú te avergüenza de él él también se va a avergüenzar el día que te tengo presentar delante de su padre nunca sientas vergüenza por Cristo saca la cara y dile yo soy soy cristiano yo si soy cristiana o yo soy cristiano soy seguidor de Cristo soy una creyente y para que sepan que ayer cuando estuve en el municipio todos los guardaespaldas del alcalde me dijeron señor nacer pastor tiene que ponerse la mascarilla ponerme la mascarilla le digo yo yo tengo una mascarilla y cuál es esa mascarilla Cristo le digo esa mascarilla se llama Cristo él es mi defensa cuando yo le dije así el alcalde se queda así mirándome y le digo doctor con todo respeto que usted se merece cuando usted estuvo en cuarentena me llamaron casi todos los trabajadores aquí del municipio que yo venga a orar por usted que yo vine y oré por usted sin mascarilla y le dije al señor que le dé otra oportunidad para que usted siga gobernando este cantón y si usted está con vida es porque pedimos que Dios le dé otra oportunidad y me dijo te agradezco que hayas orado por mi pero ponte la mascarilla para que dejen para los demás le digo yo ya tengo la mascarilla al ratito que yo me frente a el bajo al esmerano y me dijo pastor aquí esta su escritura firmena cuando usted está con la gracia de Dios usted va a ver los seres naturales de Dios no te avergüence de hablarle al quien sea porque Cristo tiene la autoridad sobre todas las cosas que porque el alcalde porque el sargento aquí pasa a los militares a los policías que nos dicen a nosotros que nos dicen porque estamos revestidos pues del poder de Dios y por eso nosotros estamos firme firme en la causa sin miedo amén hermano usted no tenga temor a nada porque si usted y yo tenemos la sangre de Cristo no tenemos que tener temor a nada ni a la muerte la muerte viene y lo vea modesto dice no con ese no me meto ese está lavado con la sangre de Cristo él está lavado con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo tiene poder que tiene la sangre de Cristo usted que me está viendo tiene poder la sangre de Cristo alimentate de esa sangre no menosprecie esa sangre no pisotee la sangre de Cristo porque en Cristo está la salvación valoremos esa palabra véngase conmigo también a este lindo pasaje bíblico que está en segunda de Pedro 2 segunda de Pedro 2 y dice el versículo 20 ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ella son vencidos su postrero de estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les pedaron pongan atención al 20 dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo y Salvador enredándose otra vez en ella si usted ya se escapó del mundo querido hermano y vino a Cristo valore esa sangre no vuelva a enredarse nuevamente al mundo porque el mundo es una telaraña que te enreda y luego te deja sin ánimo como la serpiente y te deja sin ánimo y luego te absorbe y eres hombre muerto mejor les hubiera sido no haber conocido el que está en el mundo no tiene problema porque él tiene un solo demonio pero usted que ya se enredó en los caminos del Señor se bautizó tuvo conocimiento de la palabra fue partícipe del Espíritu Santo sintió esa presencia y usted declara testimonio de la presencia de Dios y habló muy bien de Dios y después de haber hablado maravilla del Espíritu Santo usted se vuelve del mundo usted no está bien de la mente mi hermano mi hermana esto es para valorar yo cada día me siento enamorado de él y sabe por qué me siento enamorado porque su presencia cada momento está conmigo su presencia donde voy la siento yo estoy sentado conversando con mi hermana Rosa y ahí que me quemaban los ojos estoy sentado conversando con el hermano y siento la presencia y sabe por qué porque cada día yo vivo enamorado en su presencia en la noche si usted quiere orar ore no en el día es de madrugada de cuatro o de tres de la mañana hasta las seis de la mañana hasta tres horas si usted ora de tres a seis sin dormir wow ahí usted va a sentir la verdadera presencia de Dios donde usted va a saber que enamorarse de Dios es buscar su presencia de madrugada y hay que pagar el precio como es del lugar y ese precio es con oración y ayuno y cuando usted se llena de la presencia de Dios usted no quiere por nada en el mundo dejarlo a él yo me siento tan bendecido como nunca cuando había abundancia no me sentía bendecido y en medio de la escasez de la pandemia me siento tan bendecido hermano que no sé ni qué hacer ya y yo digo wow señor gracias porque en medio de la crisis tú has bendecido a tu pueblo hermano cojo la bicicleta salgo llego a la casa de la hermana llena me lleva cargado de comida voy en de la hermana Rosita pastor llévese y voy cargado de comida y me dice la hermana pastor que es esto bendiciones y a la casa que voy pastor llévese esto y yo no rechazo lo que me dan porque cuando usted está en bendición usted no rechaza nada ¿sí? porque usted si rechaza puede perder la bendición ¿sí o no hermano? biche nunca menosprecie cuando alguien te da un pan de aquí voy a salir a comerme un pancito que me dio hermano un pan de ambato me dijo pan de ambato me dijo ¿ah? y ¿por qué me lo voy a comer? porque él me dijo tome yo voy a decir un pan no trágalo hermano todo lo que te dan recibelo porque son bendiciones porque cuánta gente están deseando un pan cuánta gente pide un pan y cuando usted está en bendición le llueven las bendiciones a usted lo persiguen las bendiciones yo no sé qué va a pasar cuando ya me vaya yo de aquí ya estos días que termine que me vaya a Guayaquil yo sé que yo voy a estar en la casa del hermano Dane porque me duele decirle me voy pero me voy a quedar bastante acostumbrado porque me han servido como que si fuera mi propia familia que ni mis hermanas me han servido como esta mujer ni mi propia hermana de sangre me ha servido como esta mujer soy tan bendecido que me dijo padre no deje su ropa tráigala que yo se la lavo gracias cuando uno es agradecido usted ve las bendiciones y yo le agradezco hermana Jamie ya que usted tiene esa amabilidad de servirme como un padre y yo soy de las personas que me gusta también ser agradecido que cuando alguien me sirve hay que ser recíprocos y no hay que pagarle con mal al que te sirve así que el que te sirve con amor también págale con amor véngase conmigo a tu pasaje bíblico quien vive iglesia y a su nombre sigo para muy bien entonces usted lo ha primera de Timoteo primera de Timoteo primera de Timoteo capítulo 2 capítulo 2 versículo 4 ya lo tienen ya y dice así el 4 le damos el 3 para que usted lo entienda mejor porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre él no quiere que nadie se pierda Jesucristo quiere que todos los hombres vengamos a un conocimiento de la verdad que es el arrepentimiento no quiere que por nada en el mundo uno se pierda y sabe por qué porque él pagó un precio tan alto en la cruz él no quisiera como padre perder un hijo yo les hago una pregunta aquí hay un padre que quiera perder un hijo pero muy malo que sea usted no va a permitir que su hijo se muera o le pase algo malo y si su hijo está en malos pasos usted va a luchar a fin de que ese hijo se levante ese es el amor de un padre a su hijo y así yo veo el amor de Dios él no quiere que ninguno perezca él no quiere que nadie se pierda que los hombres volvamos a un conocimiento de la verdad y decir yo quiero conectarme con él vivir con él porque si yo tengo conocimiento quien es Dios yo jamás le voy a fallar cuando una persona tiene conocimiento quien es su padre nunca se aleja de él ayer yo pasaba donde la hermana Magali y no me olvido esto pasé por la casa donde ella y alguien me llamó y a lo que yo voy así caminando mírame derecha veo un anciano que está que quería sacarse la camisa y yo me iba ahí largo para que me hayan llamado y el Espíritu Santo me dice lo vas a dejar ahí vuelve donde y volví y le ayudé a sacar la camisa y me miró y me dice gracias le agradezco ay cuando uno ya están los años es difícil hacerlo solo y él vivía solo en un cuartito ahí con una cama y le hice la oración de sanidad comenzó a sudar y luego metí la mano al bachillo y le dije tenga esta bendición y el billete lo hacía así y decía ay pero como usted llegó aquí gracias Señor gracias Señor lo voy a guardar porque la misma familia se lo quita a uno dijo y lo guardó no alcancé a llegar a la casa que alguien me llamó y me dijo pastor hay una bendición para usted y dice la Biblia que cuando usted tiene conocimiento quien es su hermano quien es su prójimo no puede dejar de hacer el bien cuando tú tienes conocimiento quien es Dios no puedes volverte atrás porque el pueblo de Nini me dijo sé quien es el Dios de Israel él no ha perdido una batalla todas las ha destruido y si este hombre viene a decir que nos arrepentamos hay que arrepentirse porque tengo conocimiento que él no ha perdido una batalla y aquí no hay que dar vuelta atrás quítatelo a tabillo como dijo la reina quítatelo y para ella fue duro sacarse todo corona oro y se vistió de qué de cilicio y se botaron al piso y ahí decían señor perdónanos porque hemos sido altivos y cuando el señor vio después lo humillado no lo pudo destruir y sabe por qué no fue destruido porque el rey dijo conozco tengo conocimiento quien es el Dios de ellos cuando tú tienes conocimiento quien es Dios no puede pisotear la sangre de Cristo iglesia usted va a ser perdonado si peca sin conocimiento pero si tú tienes conocimiento quien es Dios no puede por nada del mundo fallarle a él valoremos valoremos esa sangre enamórate de él yo veo gente enamorado de otras cosas y no de él y después nos quejamos yo no sé pero yo no me quejo de nada no me quejo de nada ¿sabes por qué? porque me siento tan bendecido que no me falta nada y cuando usted tiene la gracia de Dios cuando usted ama a Dios y lo respeta lo valora donde Dios también te va a valorar porque la Biblia dice que él honra a quien honra al Señor honre a Dios sobre todas las cosas no sé qué excusa porque a veces nosotros sacamos una excusa para servirle a Dios y terminamos peor ayúdenos Señor ayúdenos hermanos perdón a valorar esa sangre que tiene precio esa sangre tiene un precio tan grande que no la podemos comprar ni con oro ni con lágrimas tampoco véngase conmigo también a este lindo pasaje bíblico para concluir que está en el número antiguo testamento números capítulo 15 justamente oiga que mi mano está precisa vea me sacó preciso y vamos al versículo 30 y 31 y dice así el 30 más la persona que hiciera algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja a Jehová esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová menospreció su palabra esa persona será cortada estos pasajes bíblicos anótelo subrayenlo subrayenlo y llévenlo a su casa léanlo una y otra vez pero a veces nosotros venimos y nos olvidamos que somos oidores olvidadices estos pasajes bíblicos son para que usted lo pratique en su casa y lo platiquemos y lo pongamos por obra aquí nos está diciendo que el que no valoró su palabra lo tuvo por poco fue cortada y cualquiera de nosotros que estamos aquí que ya tenemos el conocimiento quien es Dios y no valoramos su palabra y la tenemos por poco vamos a ser cortados cuantas personas fueron cortadas siendo cristianos en esta época de pandemia miles miles de personas siendo cristianos fueron cortados y sabe porque fueron cortados porque tuvieron por poco su palabra cuando usted valora la palabra Dios lo va a seguir utilizando porque usted valora lo que es de valor lo que es útil usted lo utiliza y lo que ya no es útil usted lo desecha y cuando usted está siendo útil Dios te va a utilizar pues pero si usted no es útil como Dios te va a utilizar así de sencillo si usted quiere ser utilizado por Dios utilice la palabra valoremos la palabra no la tengamos por poco para mí lo más precioso hasta el día de hoy que yo he podido conseguir es la palabra ¿sabe por qué? porque a través de la palabra yo he visto la sanidad yo estuve a punto de morir fueron cinco cardiólogos que me dijeron señor Nazareno pastor Nazareno ya no prediques porque te vas a morir de un infarto su presión ya no es buena mire tiene cuantas válvulas y yo caminaba de aquí a allá y yo caía al piso me iba a otro cardiólogo lo mismo ya no predique porque se va a morir por último vino un pastor y me dijo así me dijo el diablo me dice que ya no predique porque te va a matar cuando el me dijo así yo lo mire y yo le dije ah el diablo me va a matar esa noche doble rodilla de dos de la mañana hasta las seis de la mañana y cuando me fui a dormir los altares caían y vi como los brujos mi cuerpo lo destrozaban y viene un hombre así mismo flaco como la persona que me dijo en vida me dijo el pastor nazareno ya no predique porque el diablo te quiere matar porque tú has derribado sus altares mira lo que están haciendo contigo y yo observaba que mi cuerpo lo hacían así y estaban vestidos de negro con blanco pantalón negro y camiseta blanca los demonios ayunan oran vigilan a las doce de la noche para hacer caer a los cristianos los demonios no pagan obedecen a su amo pero el demonio ataca es al cristiano que está pagando el precio de rodilla predicando su palabra que está valorando la palabra cuando usted no valora la palabra satanás no te va a tomar en cuenta no te va a atacar y ahora en la pandemia yo con la presión con la válvula estuviera ya muerto pero si miren como estoy brillando porque yo he valorado su palabra pues la he valorado la he puesto por obra ama la palabra y la palabra te va a valorar la palabra se llama Jesucristo y el vino a darnos vida y vida en abundancia quien vive iglesia quien viene y quien sana entonces valora la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo tiene cuánto estamos contentos póngase de pie mi hermano gloria a Dios bendito sea nuestro Dios alabado sea su nombre padre yo te pido ahora en el nombre de Jesús mira tu pueblo señor estamos cada día más y más sediento de ti espíritu santo llénanos cada día más de tu presencia para que así podamos ser instrumento en tus manos señor ayúdanos ayúdanos a no desmayar ayúdanos a ser útil porque tu palabra es útil tu palabra es buena y la palabra útil significa bueno ayúdanos señor a no desmayar mis hermanos que han desmayado aquellos que han caído levanta los espíritus santos aquellos que ya no están orando de madrugada levántalo señor aquellos que han perdido su primer amor a no volver ese primer amor señor porque ya sabemos que tu venida está a la puerta señor ya está a la puerta tu venida Jesús enséñanos a serte fiel hasta la muerte y dice la Biblia no tema en nada lo que vas a padecer es aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel tendré tribulaciones por diez días pero seme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona y yo te daré la corona que viva quien vive hermano quien sana y quien viene de eso nos cuenta el señor que Dios me los bendiga y Dios me los guarde en esta noche bendiciones gracias gracias